Aten Capital, les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital, les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, estamos en el programa Aten Capital, les canta a las 40 XL. Hoy estamos con Brenda. ¿Cómo andas, Brenda? Muy bien, gracias. Sí, les contamos a la audiencia que Brenda es parte de la Comisión Directiva Aten Capital, profesora de Geografía, ya la presentamos en otro programa. Y vamos a saludar hoy, te cuento Brenda, que estamos saliendo en varios lugares de la provincia, entre ellos Junín de los Andes, estamos saliendo por Radio Cuasar, así que le mandamos un gran abrazo. Un saludo grande a los compañeros. Sí, que sabemos que estuvo, bueno, hubo mucha nieve, estuvo con frío estos días, incluso estuvo cortada ahí el paso de la cordillera. Le mandamos un gran saludo a las docentes y también a la comunidad educativa que escucha la radio. Y especialmente a las compañeras y compañeras, compañeros profesores y profesoras, por el Día Nacional de los Profesores y Profesoras, que se cumplió el pasado domingo, ¿no? Sí, sí. Estuvimos anunciándoles, bueno, un saludo grande también para ellos por todo el esfuerzo que hacen, sobre todo en la zona rural y en las ciudades del interior de la provincia. Sí, además que en este momento los profesores de media la están pasando bastante mal por la aplicación de la reforma, así que le mandamos un gran abrazo y que sigan, que no piensen que está todo perdido porque avanzó, porque nos queda mucha lucha por delante. Y bueno, en este programa vamos a abordar una pata de la escuela muy importante, que es la mayoría estudiantil. ¿Querés contarnos por qué? ¿Cuál es tu propuesta para hoy? Bien, contarles, en realidad también nosotros pensamos dedicar este programa a los estudiantes y al laburo que nos queda a nosotros desde los profesores y las profesoras, especialmente en conjunto con los estudiantes del nivel secundario, porque hace muy poquito, el sábado, se cumplió 47 años de lo que llamamos la noche de los lápices, que para algunos testimonios dan cuenta de que en realidad se trató de un documento secreto de la bonaerense, de la policía bonaerense, que se proponía secuestrar y eliminar supuestos elementos subversivos del movimiento estudiantil, que en ese momento estaba muy movilizado. Chicos de 13 años. Chicos que van desde los 13 años a los 18 y que como consecuencia de ese plan, que pretendía desmovilizar toda esa organización, el 16 de septiembre de 1976 se secuestró en la ciudad de La Plata a 10 estudiantes, de los cuales sobrevivieron felizmente 4, pero hay 6 de esos estudiantes que aún están desaparecidas y desaparecidos. Y a nosotros nos conmueve mucho una fecha así porque sobre todo en este momento donde estamos viviendo un avance de la ultraderecha negacionista, que no solamente niega todas estas situaciones que se vivieron en nuestra historia reciente, sino también que reivindica el golpe de Estado, el terrorismo de Estado, y consideramos que además son elementos que por lo general lo que se destaca de esa fecha es el crimen y se los ubica a los estudiantes como víctimas de ese crimen. Pero no se reivindica todo el proceso de organización, de movilización y haber sido protagonistas de un momento histórico muy importante que son, digamos, justamente el sector más atacado durante ese proceso porque justamente el movimiento estudiantil ha demostrado que puede protagonizar cambios muy importantes. Entonces le pedimos justamente a un compañero, a un investigador, sociólogo, investigador y sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, que hace mucho tiempo se ha dedicado a estudiar y analizar esta situación y ha escrito muchos artículos, que nos cuente, por ejemplo, bueno, él se llama Mariano Millán, y le pedimos que nos cuente por qué puntualmente el terrorismo de Estado apuntó a las juventudes y al movimiento estudiantil. ¿Cuál era, digamos, su objetivo? ¿Qué era lo que pretendía? ¿Por qué dirigió, digamos, ese secuestro, tortura y desaparición a ese sector en particular? Bien, vamos a escuchar un audio de él, le agradecemos que nos haya mandado el audio y, bueno, también un saludo por ese día de lucha, el 16 de septiembre. Había un número que cada 10 jóvenes 7 militaban, ¿no? Ese número, un número importante. Sí, no solamente militaban reivindicaciones concretas, sino también estaban involucrados en organizaciones guerrilleras, en organizaciones revolucionarias que en su momento tenían un auge, digamos, y que también reivindicamos esa historia, ¿no? Exacto. Brenda, y para... Estamos, les contamos a los... Estamos en el programa Aten Capital, estamos abordando la lucha estudiantil, estamos con Brenda, la compañera de la comisión directiva. Brenda, impusieron algo que ahora hoy está y que quizás no se sabe de su origen, que fue el boleto gratuito. Tal cual. Una de las... Incluso una de las movilizaciones en las cuales se dice ellos, digamos, detectan a estos estudiantes es en una movilización muy masiva por el boleto estudiantil que algunos cuentan, incluso uno de los sobrevivientes, Pablo Díaz, cuenta que en realidad iba mucho más allá del boleto estudiantil, su organización era un proyecto de poner de pie, digamos, la necesidad de que el país ponga en primer lugar la educación, la educación pública y de acceso a todos. Pero justamente hoy es una de las conquistas, ese boleto estudiantil de aquella lucha importantísima que dieron las estudiantes... Que no lo da el MPN, es producto de esa lucha. No, es producto de esa lucha, justamente. Bien, bueno, escuchamos al compañero entonces. La unidad de obrero estudiantil es uno de los rasgos más distintivos del movimiento estudiantil en los años 60 y 70 en Argentina. Tiene sus puntos más altos en el Cordobazo, por ejemplo, en el Rosariazo, en el Tucumanazo y en otras grandes revueltas urbanas de fines de los 60, a principios de los 70, pero más allá de esos grandes picos de gran unidad de obrero estudiantil, es una tradición y podían tener esos grandes picos porque era una práctica bastante habitual la solidaridad entre estudiantes que se movilizaban por sus demandas y más allá de las ideas y las coincidencias ideológicas que pudieran haber o los programas políticos y todo, en los hechos se enfrentaban con los mismos enemigos, enemigos, los mismos gobiernos, los mismos planes económicos, los mismos planes represivos que se enfrentaba el movimiento obrero. Entonces, esa unidad de movimientos iba mucho más allá de una cuestión ideológica y tenía que ver con la necesidad de cooperar frente a un enemigo común. Ahora, esa unidad obrero estudiantil tenía también una larga historia porque ya desde los tiempos de la Reforma de 1918 hay invitaciones cruzadas y uno puede ver cómo en algunas actividades hay solidaridades cruzadas desde aquel entonces entre sindicatos y estudiantes. Esto tiene un corte durante el periodo del peronismo donde el peronismo reorganizó la vida de los sindicatos, los purgó de muchas de las prácticas anteriores, pero después de la caída del peronismo empieza un camino muy complejo, todavía contradictorio, pero de volver a encontrarse. Y ya tenemos, bueno, en la ECO Libre, tenemos en las luchas contra el envío de tropas a Santo Domingo a mediados de los 60, tenemos ya varios eventos de solidaridad obrero estudiantil. Me parece importante marcar esto porque es la forma que ha tenido el movimiento estudiantil en Argentina y en muchos otros lados de superar no solo sus demandas puntuales en relación a la educación, sino formar parte de una alianza social más amplia que es algo fundamental para que justamente sus propias demandas tengan viabilidad. Bueno, seguimos en el programa Aten Capital, hoy estamos con Brenda y acá va a llegar un invitado, bienvenido Nahuel Sosa. Y escuchamos el audio del investigador Millán, Mariano Millán, que investiga sobre el movimiento estudiantil, que es el tema que vamos a abordar hoy en el programa por la reforma de media y además por el 16 de septiembre y la noche de los lápices. ¿Cómo andás Nahuel? Un estudiante ahora del IUPA. No me voy a acordar lo que estás estudiando, pero sé que estás estudiando algo de cine y algo así. Y bueno, le contamos a la audiencia que Nahuel fue protagonista de la lucha del 2019 de los estudiantes contra la reforma educativa y vino hoy a contarnos un poquito de la experiencia de organización. Hola, sí, gracias por la invitación. Sí, soy estudiante, ahora actualmente estudiante del IUPA de audiovisuales y estuve en el 2019 en la última gran actividad que tuvimos los estudiantes secundarios. No sé... Bueno, ahí Nahuel nos gusta que hayas venido porque los estudiantes vienen, digamos, de un corte muy importante que fue justamente la pandemia y no conocieron esa experiencia y muchas profesoras y profesores pensaron que eso iba a tener continuidad. Entonces nosotros pensábamos, bueno, ¿qué es lo que ustedes los movilizó y cómo se organizaron? Que esa experiencia va a servir mucho también para los estudiantes y las profes que estamos organizando la comunidad educativa en torno a la reforma educativa. ¿Cómo se organizaron y cuáles eran sus preocupaciones? Mira, al principio la organización surgió en ese entonces fue porque se empezó a difundir la noticia de que había una reforma que se estaba tratando. Una reforma que llevaba dos años tratándose casi y de las cuales nosotros recién nos enterábamos. Entre las dudas de no saber qué va a pasar, sobre todo yo vengo de una escuela técnica, la PED número 6, empezó a surgir entre las escuelas técnicas de perdemos la validez del título. Se pierde la validez del título, deja de ser un título técnico, pasa a ser un título de auxiliar de técnico. Bueno, entre todo eso nos empezamos a organizar primero las escuelas técnicas, por un lado, los CEPEN se estaban organizando por otro lado y en un momento llegamos a la conclusión que había que seguir unificando cada vez más, porque no era únicamente el título lo que se perdía, sino también otra calidad educativa, perdíamos contenido a nivel general. Y esa fue nuestra principal herramienta para unificarnos. La mayoría en ese momento de las escuelas secundarias veníamos de una gran desmovilización. Entonces no contábamos con centros de estudiantes formados completamente. Muchos ni sabían que era el centro de estudiantes. Entonces nunca fue tan estructurada nuestra organización. Ante la necesidad surgieron delegados, que esos delegados, capaz en ese momento, sin ser centro de estudiantes, participó, unificó a su escuela y la llevó a las ciertas actividades, que pueden ser las marchas que se hicieron, se hicieron panfletazos en la avenida, fuimos al CP varias veces, cortamos la ruta una vuelta en frente a la escuela, la pedocho, muchas actividades. Todo en el marco de que queríamos saber qué iba a pasar. Algunas resoluciones tuvimos, otras no. Por ejemplo, en la escuela técnica se mantuvo el título de técnico, pero la realidad es que el ciclo básico perdió contenido específico y muchas escuelas perdieron su especificidad dentro del título. La mía, la PED6, era título electrónico en sistema de comunicaciones. Ahora actualmente solo quedó la parte de técnico electrónico. Se perdió esa especificidad que nosotros defendíamos porque una de las cuestiones era que éramos una de las únicas dudas en todo el país con ese título. ¿Y cómo les fue con las profes? ¿Con los profes? ¿Qué relación tuvieron en ese momento? Y algunas escuelas con profes combativos tuvieron mejor apoyo que otras. Otras tuvieron, los chicos estuvieron completamente solos. Otras hubo un 50%, por así decirlo. Al no tener actualmente una buena organización en ese momento, muchos tuvieron que apoyarse en docentes que los ayudaron a formar esos centros de estudiantes. Y también una de nuestras principales reivindicaciones, peticiones en realidad, era que no sabemos nada oficialmente de la reforma. Nunca vino nadie a hablarnos de la reforma. Supimos que habían delegados curriculares dentro de los docentes que nunca nos dijeron nada. Cuando les preguntamos no sabían mucho qué respondernos. Así que una de las cosas que se hizo fue exigir reuniones. Y a muchas escuelas directamente las organizaron los estudiantes, ya que los directivos no los armaron. No colaboraban, digamos, en esa organización. Bueno, justamente le preguntaba esto a Nahuel para que tengamos en cuenta esto, la importancia que tiene justamente esa unidad entre trabajadores y estudiantes en este encarar luchas en conjunto y la fuerza que le da eso. Y justamente fue la segunda pregunta que le hicimos a Millán, a Mariano Millán, en relación a este tema, que fue justamente por qué y cómo se había conformado ese proceso de unidad, esa experiencia de unidad obrero-estudiantil, que había a partir de eso organizado a las estudiantes y, digamos, había empujado la organización del movimiento estudiantil. No sé si quieren que... Antes de presentar el segundo audio, si Nahuel antes de despedirse, nos puede contar cómo hacían con esos directivos que boicoteaban la organización estudiantil, si ustedes se organizaban igual, sin ellos, o a pesar de ellos. Claro, algo que nosotros sabíamos dentro del desconocimiento de no tener centros estudiantes, es que el centro de estudiantes es un espacio para y por los estudiantes. Lo realizan los estudiantes y forman parte de ellos los estudiantes. Y son ellos quienes toman las decisiones. Puede haber, capaz, profesores muy piolas que nos ayuden o nos guíen a formarlo, pero tiene un límite esa participación. A su vez también se pueden armar reuniones o asambleas con padres, con docentes, pero esas decisiones tienen que estar tomadas también por el centro de estudiantes. O sea, el centro de estudiantes tiene autonomía propia dentro de la escuela. A tomar sus decisiones y a poder reunirse no puede haber una obstaculización a eso. Y hubo docentes, hubo directivos que se opusieron a esas organizaciones. Y además de tener que dar una pelea contra la reforma, o siquiera contra la información sobre la reforma, tuvimos que dar peleas contra directivos que no nos dejan organizar. Y aún así quedó algo que vos decías, Brenda, hoy. Es que al año siguiente llegó la pandemia. Nosotros, yo estaba en quinto año, dijimos, bueno, el año siguiente es nuestro último año. Nunca organizamos unas elecciones porque la situación que vivía en nuestra escuela no nos permitió. Pero dijimos, los primeros meses se hacen unas elecciones para que quede algo formado para cuando no estemos. Por cuestiones de la pandemia no pudimos. Nadie siguió eso y se disolvió. Es como que hubo una organización incipiente y se trabó por la pandemia. Claro, pero a raíz de eso, hoy en este año, mi EPED vuelve a tener ciertos problemas, porque, sobre todo de inicios, y muchos de los chicos que están en el frente fueron los chicos que estaban en el primer ciclo cuando pasó todo esto. Bien, bien, bien. Algo que quería rescatar. Bueno, bueno. Muchas gracias, Nahuel, por habernos visitado hoy en el programa Aten Capital. Estuvimos con Nahuel Sosa, que ahora ya es estudiante del IUPA y que estuvo en la lucha estudiantil del 2019, que vino a traernos sus experiencias. Y escuchamos el audio, entonces, de Mariano Millán. Bueno, los estudiantes constituían un objetivo prioritario de la represión para los años 60 y 70 por dos motivos fundamentales. El primero es que quienes pretendían reorganizar el país pretendían terminar con una larga tradición que ya en estos tiempos lleva más de un siglo de existencia de participación y activismo estudiantil. Y ese activismo estudiantil podemos situar varios hitos. Yo diría que la tradición de la reforma es muy importante. Podemos situar también las luchas alrededor del AICAO Libre. Pero ese activismo era visto en los años 60 y 70 como el vector de ingreso del comunismo al país. Esto también es esbozado por muchos conservadores, nacionalistas, católicos, antes, por ejemplo, en el periodo de la reforma. Pero es importante marcar que en el contexto de la Guerra Fría eso se enmarca en una política contra insurgente más generalizada, que incluye también ese tipo de forma de verlo, por ejemplo, al activismo fabril. Y en términos muy concretos, muy cercanos en los años 60 y 70, de cuestiones más coyunturales, bueno, los movimientos estudiantiles habían sido parte de las grandes revueltas de los años 60 y 70, habían sido los lugares o los ámbitos donde había arraigado fuertemente la izquierda, las distintas variantes de la izquierda del país, y de allí habían salido los principales cuadros o muchos de los cuadros de las organizaciones de izquierda insurgentes de los años 60 y 70. Entonces, en ese sentido, la represión sobre el movimiento estudiantil era algo que se esperaba, ¿no? y que se veía venir, y que realmente tuvo una escala muy, muy alta y debe ser uno de los sectores más castigados de la población. Bueno, seguimos en el programa de Aten Capital con Brenda, que hoy tomamos la situación, la lucha estudiantil en general, y acabamos de escuchar el audio de Mariano Millán, le contamos a la audiencia que si no nos pudieron seguir el programa antes, hoy tuvimos un invitado, un estudiante que ya egresó, pero que estuvo en la lucha del 2019, y bueno, una lucha que se está empezando a forjar de nuevo en las escuelas ahora, y que se encuentra con el desafío de que son estudiantes que vienen de la pandemia, ¿no? Que vienen de la pandemia, y una pandemia que de alguna manera le permitió al gobierno avanzar en algunos aspectos que pretendía una vez implementada la... El gran laboratorio hizo. El gran laboratorio, con el tema de la virtualidad, los mecanismos de evaluación o dejar alumnos en proceso, digamos, para que pasen de año, pero con materias adeudadas, digamos, sin esa instancia de poder recuperar y repetir contenido si era necesario. Hay alumnos que desaprobaron las 12 materias, y con las 12 materias se fueron en proceso a segundo año en ese momento. Y bueno, toda una serie de cambios en cuanto a las condiciones laborales. La polifuncionalidad ahí se aplicó. Tal cual. Entonces, bueno, ese fue además una consecuencia que los alumnos de primero y segundo año, que hoy están en quinto, en cuarto, o sea, son de alguna manera la consecuencia de eso, y algunos de ellos saben de primera mano cuáles pueden llegar a ser, digamos, las dificultades con las que se encuentren los alumnos que transiten directamente esta reforma educativa que empieza a aplicarse en los primeros años del 2023 y que creemos que va a traer muchas, digamos, dificultades, que los alumnos ya están, digamos, viendo y que están organizándose para expresarse como lo que corresponde, digamos, como corresponde, como contemplan todas las normativas, la 2302, digamos, que contempla el derecho de las adolescencias, de los jóvenes. Y por ahí un poco para ubicar a la audiencia, porque esto estamos planteándoselo a nuestros compañeros docentes, a la estudiante, y también a las familias, que sepan que tienen derecho a organizarse. Una, digamos, un lugar donde eso está escrito es la 2302. ¿Y qué dice esta 2302? Y en el artículo 18, puntualmente, dice que todos los jóvenes tienen derecho a informarse, tan clave como eso lo decía Nahuel, el derecho a informarse, a tener información, a expresarse, a organizarse de alguna manera y hacer reclamos de organizarse. Esto es lo que nos está pasando, digamos, en la escuela secundaria es que muchos compañeros y compañeras, presionados, digamos, para no dar lugar a cualquier tipo de cuestionamientos, están neutralizando la organización de los estudiantes. Entonces, lo vemos problemático. Nosotros somos responsables de, incluso tenemos que promover, como compañeros, como trabajadores de la educación, que los alumnos, que los estudiantes puedan organizarse. De hecho, hay una normativa que lo contempla, que es la ley 26.877, que es la que establece que los centros de estudiantes tienen que constituirse y que nosotros somos, de alguna manera, los responsables de generar espacios para que eso funcione. Independientemente de que ellos tienen que organizarse y protagonizar esos procesos, ellos genuinamente, pero nosotros no podemos impedirlo. Claro, porque nosotros lo que queremos denunciar también es que el MPN se ha metido en esto, a intentar organizar algunos centros de estudiantes, ha intervenido directamente la dirección de nivel técnico del Consejo Provincial de Educación, diciéndole a los estudiantes qué tienen que hacer, qué no. Esto lo repudiamos, porque los estudiantes tienen derecho a organizarse de forma autónoma, independiente, incluso si pudiéramos abstraerlo del debate de la reforma en cualquier situación. Y es un aprendizaje que le queda para toda la vida, porque cuando vayan a la universidad, cuando vayan al trabajo, necesitan saber cómo funciona una asamblea, la elección de delegados. Esto es lo que queremos denunciar y por eso estamos abordando este tema hoy. Tal cual. Y además, otra cosa, retomamos esa experiencia de lucha del movimiento estudiantil de los 70 y finales de los 60, porque justamente ese movimiento se enriqueció al calor de la solidaridad entre trabajadores y estudiantes. Entonces también nosotros promovemos a que organizaciones de representaciones, digamos, sindicales de los trabajadores y las trabajadoras, que como Aten Capital impulsan órganos democráticos con participación directa de los afiliados y las afiliadas en órganos de plenarios de delegados y delegadas, cuerpos de delegados, asambleas. También tengamos la posibilidad de intercambiar con esos estudiantes esa experiencia. Es muy rica, digamos. Nosotros lo venimos experimentando hace 40 años, hace más de 40 años, entonces tenemos mucho que, digamos, acompañar ese proceso. Y sin embargo, algunos lamentablemente creen que esta es perjudicial para los estudiantes que se vinculen con sindicatos combativos, porque evidentemente no quieren que los estudiantes puedan transformar, digamos, su organización en expresiones democráticas y de lucha. El audio de Mariano Millán hablaba de la reforma del 18. De hecho, fue puntera en el buen sentido de las reivindicaciones que planteaban en toda América Latina por la reforma, digamos, universitaria. Después tenemos el cordobazo, o sea, hay hitos históricos importantísimos del estudiantado. Pero bueno, ahora lo que estamos planteando nosotros es que es falsa esta idea de que los estudiantes tienen que pedir permiso para todo. Una cosa es que se organicen, ayudarlos a que puedan saber cómo esto funciona. La democracia, la mayoría y la minoría, pero que es mentira que hay una neutralidad, porque o estás a favor o estás en contra de la reforma. Y más aún si no les dieron posibilidades de participar en el diseño, como sí lo hacían de alguna manera los estudiantes comprometidos de los años 60 y 70 que pensaban, los planes de estudios justamente, pensaban el contenido y el objetivo de la escuela secundaria pública. Por ahí para que sepa la audiencia, la gravedad de esto, es que en la zona en la que nosotros estamos de Neuquén Capital, para que el interior sepa, en septiembre, no solamente que están ausentes en sentido informativo, en septiembre están aplicando una reforma educativa a los estudiantes de primer año. Es decir, no hay acto de mayor desprecio al estudiantado que hacerlo ahora, más que razones políticas, antes de que cambie el gobierno y por eso estamos abordando esto. Así que te agradecemos, Brenda, que hayas estado hoy en este programa. Llamamos a que difundan, que nos sigan en hashtag AntecinCapitán en Lucha, a que difundan nuestras ideas. Y bueno, estamos abiertos al debate sobre la importancia de la organización estudiantil y la lucha en este caso contra la reforma. Si querés despedirte. Bueno, no, agradecer también la colaboración súper solidaria de un compañero que viene estudiando como Mariano Millán este tema, porque necesitamos esas colaboraciones también de compañeros que vienen haciendo análisis hace muchos años del movimiento estudiantil, porque necesitamos retomar esa experiencia. Así que también invitamos a otros compañeros y compañeras que hagan colaboraciones al programa Aten Capital para poder nutrirnos. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Brenda. Y nos vemos en el próximo. Esto fue Aten Capital Les Canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.